hola capricornio como estáis bienvenidos empezamos vuestra lectura es una lectura general para ti para ver la energía que viene en los próximos días vamos a ver qué energía vas a tener en esa entrada de mes esa crincena de mes capricornio la carta sirena de la alcantarilla tu sensualidad es hermosa ángel de la tormenta la primera carta vamos a sacar todas las cartas primero ahora analizamos la lectura hada del farolillo una solución clara princesa del náutilo intenso crecimiento personal maría enmascarada la carta hada reparadora de corazones rotos y hada del moho es tiempo de limpieza vale capricornio viene un final y un principio en tu vida en estos días vale vamos a empezar por la primera carta sirena de la alcantarilla tu sensualidad es hermosa siento que viene un cambio muy personal para ti un cambio interior en todos los aspectos capricornio siento que vas a empezar a mirar por ti no sé si has tenido alguna etapa donde no te ha ajustado donde te veías posiblemente como que no te veías atractivo atractiva puede ser y siento como un cambio de físico vale puede ser que te hagas algún algún cambio notable en tu físico por ejemplo el pelo o algo eso es lo que siento yo al ver la carta siento como que empiezas a cambiar físicamente bien para cambiar interiormente también haciendo un cambio en todos los aspectos vale un cambio personal tuyo pero un cambio que te va a venir muy bien capricornio vale posiblemente también para otros sea un cambio de peso posiblemente vale porque bueno nos gustaréis del todo como estaba a vuestro peso y queráis llegar a un peso ideal eso también bien bueno bueno ten en cuenta que físicamente hombre cualquier persona sea como sea siempre tienes que gustarte a ti vale eso siempre tienes que hacerlo por ti nunca por los demás vale no sea nunca por gustar a otros no pero si tú no estás a gusto y necesitas ese cambio pues bienvenido sea mientras tú te gustes a y estés contento contigo como tú estés físicamente pues estupendo vamos a empezar por la primera carta ángel de la tormenta tienes un choque con alguien también siento un choque constante con una persona una persona que no piensa como tú que piensa de forma muy diferente muy contraria personas familiares apricornio familiares ya sabes que cuando hablo de familia no me refiero exclusivamente a la familia directa sino que también puede ser familia política bien pero hay una persona dicen que piensa muy contrario a tus ideas tendría que darte igual vale siento una persona que se inmiscuye demasiado en tus cosas o sea que tienes que poner límites capricornio tienes que poner límites a ciertas personas no y siento que vas a ponerlos vas a poner límites muy marcados en tu vida o sea el cambio que tú vas a dar vale empezamos por la parte a lo mejor física pero también por eso te dije siento un cambio interior porque tú vas a cambiar muchas cosas de ti de tu forma de pensar de tu forma de actuar de tu forma de ver la vida y también con referente a terceras personas vas a cambiar mucho con terceras personas capricornio vale esta persona para ti es un problema constante siempre se están excluyendo tus cosas siempre está contrariando lo que tú dices lo que tú haces o siempre está criticando te de alguna forma vale entonces siento que bueno que puede ser que dejes atrás a esta persona o que le ponga ciertos límites depende de quién sea la persona en sí no la segunda carta es la carta que tenemos como bloqueo hada del farol y yo una solución clara porque está para esta carta aparece en forma bloqueo porque siento que te hace falta mucha falta tomar decisiones incluso te vienen unos días donde tú vas a estar pensando con tu mente donde tomar las decisiones en qué aspecto qué decisiones deberías de tomar con ciertas cosas de tu vida con ciertos problemas y tu mente va a estar como muy confundida no sea que te vienen días así de mucha confusión hasta que te llega esa claridad o sea esa claridad te va a venir digamos vale pero al principio mientras bien o no viene tendrás esa confusión todos los días si es verdad que puede ser el caso fíjate si esto es así en tu vida que puede ser el caso que donde más necesites tomar decisiones o soluciones sea con esa persona con quien tienes ese choque constante bien vamos con la tercera carta princesa del nautilio intenso crecimiento personal viene un intenso crecimiento para ti sobre una situación por la que tú vienes pasando o sea esta situación está ya en tu vida siento vale no es una situación nueva que vaya a ocurrir sino que siento que es algo que ya está en esa situación digamos es una prueba para ti o sea parece como que el karma te ha puesto esta prueba en tu vida porque tú sabes cómo solventar la sabes cómo pasar esa prueba posiblemente también por esa carta que está en contra o sea como obstáculo a la del farolillo que necesitas tomar decisiones sea también parte de esta prueba no que tú tienes que aprender a tomar tus decisiones en tu vida sin pensar en nadie más ojo vale también siento ahora mismo que esta primera persona que te dije con quien tienes ese choque tan grande para otros yo dije que sentía mucho que era familia pero para otros tengo que avisaros que no es exactamente sino que puede ser relación sentimental los capricornio que tenía que tengáis algún tipo de relación con alguien vale siento como una persona con quien se está discutiendo constantemente una persona que está como siempre a la defensiva de lo que tú dices de lo que tú haces parece como si estuviera en tu contra más que a tu favor no así que ya sabéis para uno será familia para otros será pareja incluso puede ser que algunos coincida con alguna amistad pero yo siento más como alguien muy allegado muy allegado a ti vamos con la siguiente carta maría enmascarada esa carta sabes que te habla de una persona falsa una persona que no debe ser de tu confianza porque es una persona que miente engaña traiciona pone doble cara está ocultando algo a mí me transmiten esa persona oculta algo capricornio pero tú yo siento que tú te has dado cuenta de que esa persona oculta ciertas cosas no esa carta aparece en pasado cercano me pero no es algo que ya haya pasado en tu vida y haya terminado sino que es una energía dominante en tu presente entonces qué es lo que ocurre que siento que es la misma persona que tenemos aquí bien entonces capricornio quizá descubras porque esa persona siempre estaba como a la defensiva siento una persona que se pone a la defensiva porque no quería que se vieran o se supieran ciertas cosas estaba tapando algo no entonces para intentar tapar esto cada vez que tú le preguntabas por un hecho en concreto por una situación por algo en concreto esa persona se ponía como a la defensiva se ponía como en plan ataque no incluso te diría que por lo que yo estoy canalizando ahora mismo vale porque yo al mirar las cartas me vienen muchas imágenes y muchas sensaciones no es una persona capricornio que incluso puede ser que atacara verbalmente o sea a ti te atacara verbalmente vale pero es justamente por eso por esa defensiva que tomaba esa persona porque no quería que se supieran ciertas cosas y tal vez te echaba la culpa a ti siempre bien ¿qué es lo que va a ocurrir? Hada reparadora de corazones rotos alivio del desconsuelo viene una ruptura capricornio viene una ruptura pero una ruptura que por esta carta te avisa de que no va a ser un duelo enorme en tu vida sino todo lo contrario siento que esa ruptura será un alivio para ti porque te desprendes de una energía o sea de una persona con una energía dominante y no muy sincera que digamos bien la última carta Hada del Mo es tiempo de limpieza siento que al desprenderte de esa persona te vas a dar cuenta que tu vida cambia en todos los aspectos tu vida mejora en todos los aspectos puede ser incluso que te plantees que esta persona te traía consecuencias negativas y realmente sí capricornio es así es así pero ¿por qué? a ver puede ser por muchos casos puede ser porque esa persona en parte bueno te estuviera a ti enviando de pensamiento o o de otra forma energía negativa a conciencia pero no tiene por qué no tiene por qué porque cuando una persona miente capricornio y más cuando se pone en plan ataque y muy a la defensiva para ocultar ciertas cosas realmente su interior ya es oscuro o sea realmente no va con luz digamos que es una energía negativa esa persona y la energía que transmite y que tú absorbes de esa persona es la misma es una energía negativa porque es una energía densa ¿vale? entonces te vas a desprender de esa persona pero también de su energía y te vas a dar cuenta que para ti todo esto va a ser una gran liberación capricornio bien siento también en estos días tengo que decirlo ¿vale? porque es lo que estoy canalizando ahora mismo me muestran como una vivienda una casa y una marcha siento como una mudanza una mudanza de tu hogar de tu vivienda puede ser una compra si tú vives por ejemplo en una vivienda quieres comprar alguna vivienda puede ser esa compra que consigas hacerla puede ser una mudanza de una vivienda a otra ¿vale? o que tú vivas con tus padres y de pronto te independices y tengas tu propia casa en alquiler en compra lo que sea también los capricornios que estéis tratando de vender una propiedad os aviso que puede venir esa venta en estos días ¿no? porque es lo que a mí me están mostrando lo que yo estoy canalizando a través de las cartas ¿vale? te desprendes de algo que ya os digo no solo es una persona sino que para otros es una propiedad una vivienda como general como energía general puede ser que para otros no sea una vivienda sea un terreno sea un local ¿vale? pero más o menos para que os hagáis una idea es como algún tipo de inmueble ¿bien? así que vienen cambios capricornio vienen muchos cambios en tu vida y mira incluso siento que tras todo esto que va a ocurrir desprenderte de esa persona desprenderte de esa energía a partir de ahí es cuando viene este cambio personal tuyo este cambio interior y exterior ¿bien? así que capricornio prepárate porque vienen estos cambios para ti son cambios intensos pero son cambios muy positivos ¿bien? aquí os dejo con la lectura espero que os sirva de ayuda y nos vemos en tus siguientes predicciones